Bueno, y estas operaciones parten de una investigación tras la muerte de Leandro Norero, alias del patrón, quien se convirtió en el principal financiista de tres organizaciones criminales. Norero interpuso una acción de habeas corpus que fue conocida por Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia. Esta foto fue tomada en septiembre de 2009 en las instalaciones del gobierno del litoral en Guayaquil. Leandro Antonio Norero, tigua con apenas 23 años, aparece junto a Ricardo Patiño y Rafael Correa. Entonces el régimen impulsaba un acuerdo de paz entre pandillas y Norero era uno de los líderes de los nietas. En ese tiempo ya estaba en el radar de la justicia, pues un año antes fue detenido por porte ilegal de armas. Bastante lejos de esa paz, Norero operó en las sombras durante 13 años, en los que fue escalando en el mundo de Lampa, llegando a convertirse en el principal financiista de los lobos, tiguerones y chonequilers. Bandas enemigas de los choneros. Con una apariencia diferente, Norero fue fotografiado el 19 de mayo de 2017, junto al ex vicepresidente Jorge Glass, en la inauguración de la subestación eléctrica Chorrillo en Guayaquil. Para entonces, ya era buscado por la Interpol, pues Perú lo requería por tráfico de drogas. Por este delito, sus primeros registros en el país datan de 2018. En 2020 aprovechó la conmoción que generó la pandemia para fingir su muerte, y con ello despistar a quienes lo seguían, pero no funcionó. El 25 de mayo de 2022 fue capturado, junto con otras seis personas, en un megaoperativo. En su poder, seis millones de dólares en efectivo. Lingotes de oro y joyas valoradas en más de cuatro millones de dólares. En prisión, Norero gozaba de especial protección. Varias fotografías evidencian que se movía acompañado de un anillo de seguridad formado por otros reos. Desde su celda grabó este video agradeciendo a un tal Pablito. Pablito, el patrón, como me dice, en lo que te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haberme traído acá. Entonces, Pablo Ramírez era el titular del SNAI, y estaba a cargo también de la policía antinarcóticos. El oficial, hoy también detenido, salió al paso de las acusaciones. Según información de inteligencia, Norero movía al menos 10 toneladas de droga al mes por los puertos del país. Pero la estancia en prisión le duró poco. El 3 de octubre de 2022 fue asesinado. Y en el marco de la investigación sobre su muerte se ha levantado numerosa evidencia. Entre ellos, los pormenores de un habeas corpus solicitado por la defensa de Norero, que llegó al despacho de Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia. Tema por el que fue detenido en la operación metástasis, junto con un ex asesor que luego fue nombrado director de la judicatura en Pichincha. Aún cuando el habeas corpus no fue concedido, en medio se habría desencadenado una serie de irregularidades. Por los despachos, al menos una decena de jueces que también han sido involucrados, han pasado con altibajos los intentos de sus familiares por recuperar los bienes inmuebles de alias El Patrón. Una docena de casas y vehículos en la lista. En medio, una red que sigue operando, a la que pertenecía alias Amir, heredero de las operaciones de Norero, asesinado en octubre pasado.